En la Segunda Guerra Mundial murieron 2.000 brasileños, equivalente a toda la población actual de las islas Norfolk. También 10.000 noruegos, la cantidad total de tuvaluanos. Los australianos caídos fueron 40.000, igual que toda la población de Liechtenstein. En Etiopía, 100.000 personas perdieron la vida, como toda la población de Antiguo Barbuda. Los estadounidenses muertos fueron 420.000, un poco menos que todos los habitantes de Brunei. En Yugoslavia se estima 1.2 millones de muertes totales, equivale a toda la población de Suatini. En nombre del Reino Unido, perecieron 2.2 millones de indios, como todos los gaboneses hoy en día. Fueron 3 millones de japoneses los que murieron en Asia, como si todos los armenios fallecieran en solo 6 años. 8 millones de alemanes cayeron, como toda la población de Togo. En China fallecieron 17 millones de personas, como la totalidad de ecuatorianos. Los soviéticos caídos fueron 25 millones, como la población entera de Corea del Norte.